Antes de empezar, vamos a hacer un modelo previo. Bueno, yo lo hice para tenerlo como referencia y para poder hacer este... Para que ya cuando use la cerámica fría, me pueda quedar todo súper bien. Yo hice unos sticks que son como palitos de plástico. Esos los venden en papelerías y todo. Vamos a hacer un... Bueno, yo hice un coche de carreras. Pero ustedes pueden buscar cualquier otro tipo de coche y ya van a ir más o menos modelándolo. Yo compré esta porcelana fría, se llama... Bueno, se llama DAS. Lo pides así en la papelería y te lo dan. Y ese te... Es como plastilina, pero después queda dura. Igual, se van a mojar las manos para estarla manipulando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.